hola qué tal bienvenidos manipuladores de los vectores en esta ocasión hablando de nuestro software favorito ilustrador vamos a ver cómo podemos trabajar el efecto tridimensional cómo vamos a generar extrusiones de caras dentro de ilustrador o cómo vamos a trabajar revoluciones de líneas para generar elementos tridimensionales en ilustrador así es vamos directamente a compartir el lienzo que ya tenemos preparado toma la mesa de trabajo que tú gustes eso es totalmente indiferente que podemos hacer te voy a enseñar primero a hacer extrusiones como puedes pedirle que cierto texto primero vamos a exhibirlo correctamente verdad extrusiones extruir si te platico un poco en un instante de geometría descriptiva la unión de dos puntos velo en tu cabeza van a generarte una línea la unión de líneas van a generar una cara la unión de caras van a generar un volumen entonces eso es lo que pretendemos que si tú tienes una palabra o un elemento en ambos casos vectoriales voy a seleccionar una tipografía un poco más un poco más bold para que se note mi punto y en ambos casos tienes dos tipos de camino para llegar al efecto deseado uno es en el menú efecto tienes el comando de 3d y desde ahí puedes recurrir directamente a extrus pero me he encontrado con algunos alumnos que empiezan a sumar el efecto si tú este es el camino que tomas y no eres consciente de que cada que tú le vas a ir a decir a ilustrador mediante este método que quieres el efecto él va a empezar a sumar las las modificaciones en 3d tú lo que quieres es editar el efecto antes de que le hayas colocado entonces creo que el segundo método es el correcto como como lo vas a ejecutar vas al menú ventana localiza el comando apariencia en español si es que si tienes el software o appearance si es que lo tienes en inglés appearance te da una descripción de los efectos y las transformaciones que haya le hayas hecho a determinado sujeto en este caso la estrella nos dice únicamente que no tiene contorno y que tiene un relleno en rojo y con la tipografía todavía no nos describe ningún tipo de trabajo que queremos hacer con la misma tienes tres botones en la parte inferior derecha dentro de esta paleta de appearance izquierda parte inferior izquierda esa dislexia de profesor como es posible podemos agregarle a este sujeto desde aquí un stroke un nuevo relleno o le puedo pedir un efecto este tipo de efectos aquí en ilustrador se se dividen en efectos para el mismo software en el que estamos trabajando y tienes también en la parte inferior efectos de photoshop estos prefiero utilizarlo en su en su formato en su interfaz nativa que es la de photoshop y ya hablaremos de ellos en la parte superior encuentro todos los efectos en los que también hay información en otros vídeos pero en este caso únicamente trabajo con extrusiones y revoluciones que son los de 3d aquí es donde encuentras el mismo elemento que hace la diferencia lo veremos en unos instantes cuando tú le pides en la extrusión y el biselado te aparece una nueva ventana en donde el cubo es tu control maestro para empezar a proyectar esas caras hacia donde tú lo lo requieras observas como responde perfectamente el texto a lo que yo le estoy pidiendo cuáles son los aspectos más importantes como lo estás viendo hacia dónde se van a proyectar si que tanta extrusión que tanta profundidad va a tener así que lo que hiciste con esa cara es que la proyectaste sobre sí misma y su proyección te dejó el rastro de un elemento que simula un tridimensional si yo le doy ok porque me quería acercar a ella para manipularla o no me gustó la posición en la que quedó este es el que el error que constantemente veo no vayas a ir a a efecto al menú efecto y pedirle 3d extrusión y biselado porque este es el error te va a decir que le va a sumar la transformación 3d no no quieres eso para editarlo lo haces mediante la paleta appearance en el renglón de 3d ahora sí nos hace una buena descripción de qué es lo que tiene y mira cómo puedes editar entonces ya que editaste en la proyección los aspectos importantes a considerar son que tú puedes controlar también que tanta profundidad tiene y es un elemento muy sensible tú puedes puedes empezar a proyectarlo exageradamente o de una manera más discreta que tenga tapas generalmente lo vas a querer con tapas el aspecto que para mí en inglés aparece como para ti si lo tienes en español va a aparecer como biselado es que remate quieres que tengan en su cara estos elementos le pedí yo un biselado clásico y que por supuesto que responde pues a mis transformaciones generalmente a mí me gustan las transformaciones limpias pero si son comunes estos biselados ahora ahora si lo que necesitas es únicamente tener la representación en malla de alambre surface es el renglón para ti surface que es ese apartado ahora me dice que tengo una representación plástica ahí de las cuatro opciones que tienes a tu disposición wireframe es la que me permite manipular como malla de alambre finalmente le doy ok si lo que quiero es que algún elemento tenga representado tenga representado alguna imagen también se puede lograr más allá de la extrusión le voy a dejar algún color base si tú lo que necesitas es que más allá de que esté extruido el método recuerda era seleccionar al sujeto localizar la paleta de apariencia botón efectos renglón 3D extruir y biselar ese es el primer método mueve la paleta la paleta la puedes mover localizando su cejilla superior mueve la del lugar y ahí es donde comienzas con la proyección con el biselado que le pediste y que tan profunda era ok pero resulta que además tú quieres que tenga el logo de tu empresa o una una simple imagen en este caso este es el que queremos y lo necesitamos ya extruido sobre sobre nuestro círculo como lo podemos lograr paso número uno selecciona tu imagen es un bitmap paso número dos en la barra superior de herramientas si es que no la tienes abierta barra superior de herramientas en horizontal vas a localizar el botón de image trace si esa barra no la tienes abierta activa la mediante el menú window espacio de trabajo workspace y esenciales clásicos esa es la forma en la que aparece localiza el botón de trazado de imagen un trazado de imagen va a empezar a convertir a vectores el trabajo de el bitmap que tú hayas importado si quieres editarlo localiza el botón en la parte superior ya no vas a encontrar el de calco de imagen sino ahora el de expandir pero antes de expandirlo puedes editarlo en mi otra y a color para hacerlo localiza este este pequeño botón que se llama va a abrir un panel que se llama panel de image trace con él en el aspecto de preset que es su primer renglón puedes seleccionar el que tenga más colores o una apariencia más fiel a lo que tú importaste yo lo quiero voy a seleccionar en este momento si quiero esa calidad pero no me importa que parezca tanto el el bordado quiero quiero algo algo así y puedo aplicarle menos colores tú puedes pedirle el número de colores con el que quieras trabajar para simplificar inclusive el trabajo para tu tarjeta de video de tal manera que si esto es lo que necesito para eliminar los bordes hay que expandir y seleccionar únicamente los bordes con la herramienta de selección directa que es el cursor blanco dentro de tus herramientas atajo la A cursor blanco seleccionas el área que no quieras y le eliminas yo en mi caso lo voy a hacer un poco más pequeño ya sabes para que no pierda la proporción o primo shift pero no es quiero que este se convierta en tridimensional y tenga este elemento perfecto como lo vamos a lograr para que este esté disponible dentro de la interfaz de 3D necesitamos convertirlo a símbolo haz aparecer el panel de símbolos desde el menú ventana símbolos y arrastra el producto de tu vectorización hasta ese lugar nómbralo, bautízalo rolling stones ok, ya forma parte de ese contenido puedes cerrar ese panel de símbolos y nuevamente vamos a extruir pero ahora el círculo entonces el mismo método selecciono mi círculo paleta apariencia efectos especiales 3D extruir y biselar la profundidad que necesites el biselado que necesite y más allá de eso ahora quiero que traiga esa ese arte ese símbolo que recién guardamos pues bien, localiza en la parte inferior de los botones que tienes al pie de la ventana el primero de izquierda a derecha y dice map art ese botón te lleva a una nueva interfaz en donde tú puedes empezar a navegar las caras en las que dividió a tu círculo como sabes en cuantas caras en la parte superior debes de ver un apartado que dice surface caras y ahí las puedes empezar a navegar fíjate como cambia el aspecto y debes de ver una línea en rojo sobre tu modelo que te dice esta pequeña franja en horizontal que ves aquí corresponde a esta área por eso la ves en rojo si tú tuvieras un símbolo preparado para ese elemento ahí caería pero yo lo quiero para la parte que es el frente que es la cara número 1 donde lo localizo el símbolo que yo guardé en la parte izquierda es muy evidente la palabra símbolo expande el drop down y ahí debes de encontrar tu símbolo con los nodos que tienes en la izquierda tú puedes empezar a o bien rotar la posición de si no hubiera quedado con el tamaño que tú no necesitas puedes empezar a ajustarlo con shift para que no pierda la proporción de preferencia o bien pedirle el botón de escalar para acomodar que lo lleve hacia el borde y así es como ya tiene también tu arte que cuando tú lo sigas proyectando hacia diferentes lugares o cambies el grosor o cambies el bisel ya tiene esa apariencia con alt puedes clonar y esta otra ficha desde el menú apariencia para editar su extrusión localizo el renglón y desde ahí puedo trabajar esas son las extrusiones en 3D dentro de ilustrador como podemos trabajar dentro de esa misma este mismo ambiente una revolución pertenece a este mismo apartado del 3D como le puedo pedir que ahora se me ocurre el elemento dentro del ajedrez que me considero un pan en una nueva mesa de trabajo o en un nuevo archivo si tú gustas le vamos a pedir este sujeto ¿cuál va a ser la diferencia de una extrusión con una revolución? en el caso de la revolución ahí tomas la línea y la línea se va a empezar a multiplicar sobre los 360 grados para que simule ese volumen en el caso de la extrusión en el que acabamos de hacer de los Rolling Stones ahí únicamente proyectaste la cara sobre sí mismo para que tuviera esa apariencia tridimensional como lo hacemos le vamos a pedir únicamente la mitad la mitad del trazo con comando R vas a activar tus regletas para pedirle que posicionado sobre la regla de la izquierda das clic y arrastras para localizar el centro de la imagen ayúdate de los nodos selecciona la imagen ayúdate de los nodos y ahí tienes posicionada la misma recuerda vas a revolver una línea no necesitas todo el contorno como en el caso de la tipografía la estrella o la ficha no, ahora toma tu herramienta de la plumilla o puedes empezarlo a componer con el círculo como tú gustes yo voy a tomar el círculo para la parte superior voy a invertir su relleno por su contorno con esta línea esa flecha que va no era línea, era flecha esta flecha que va a invertir esa información esta pequeña flecha por si te perdiste esta flecha convierte tu contorno en relleno y tu relleno en contorno yo en este momento lo quiero en contorno y si tú oprimes la tecla C, C de casa es porque fuiste a las tijeras comenté con anterioridad que no necesito todo el trazo a la mitad con esas tijeras vas a dar clic sobre los nodos que quieres recortar que es el superior y el inferior con tu herramienta de selección toma, yo quiero trabajar con la parte izquierda entonces tomo el excedente de la parte derecha y lo voy a eliminar como mi imagen es gris y mi línea también es gris te recomiendo que en la parte de las herramientas le des clic para que venga hacia el frente y cambies de color exacto, mucho más cómodo aquí también me sobra una parte de mi línea vuelvo a ir a las tijeras y vuelvo a dar clic aquí entonces las tijeras son muy exactas para eliminar la parte del vector que no necesito selecciono y si yo quiero que la plumilla me ayude a continuación es muy sencillo oprimo la tecla P para que se active mi plumilla y si yo me posiciono sobre el borde de esa curva que dejé como origen fíjense como me aparece al pie del icono de la plumilla una diagonal si no ves el icono de la plumilla inactiva las mayúsculas de tu teclado eso en Mac o PC esa diagonal es para que tú des clic en ese punto y puedas continuar con el trazo en otros videos he hablado de la herramienta de la plumilla en donde una de las recomendaciones es que entre menos nodos utilices más fiel va a quedar el trazo a lo que tú estés vectorizando de tal manera que entre menos nodos tengas más fácil será manipularlo recuerda que si no caen los nodos donde tú los necesitas finalmente no te preocupes la herramienta de selección directa te va a ayudar a ello para cortar eso es muy importante aquí ya no necesito esta curva yo quiero cortar de tajo con el punto de anclaje porque quiero otro tipo de curva en otra dirección un buen tip es da clic sobre el nodo eliminó el punto de anclaje y entonces puedo seguir hacia donde yo lo necesite recuerda que hasta la mitad si alguno si alguno de los nodos termina dando clic para que elimines el punto de anclaje únicamente necesitas la mitad puedes comprobar oprimiendo comando y solo tengo la mitad si quieres refinar alguna de las curvas oprimiendo la tecla A que es el atajo para selección directa puedes seleccionar el vector es decir la línea o el nodo que tú necesites reajustar o la curva que necesites colocar en otra posición eso a tu entera libertad finalmente para que quede revuelto es una operación muy común para arquitectos para que quede revuelto y nos forme ese tridimensional nuevamente vamos a recurrir a la paleta de apariencia solo que la línea se la voy a dejar en un tono un poco más de este tono seleccione un café el grosor de la línea es irrelevante totalmente porque lo que le vas a pedir mediante la paleta de apariencia en el botón de 3D nuevamente en el renglón de 3D en el botón de efectos el botón de efectos el botón no dice 3D dice efectos en el botón de efectos en el comando de 3D ya no vas a extruirlo ahora lo vas a revolver y entonces obtuvimos un muy bonito cáliz y ese es el fin de la lección muchas gracias por supuesto que no que le podemos editar así como lo viste en la extrusión en la extrusión anterior la ventana es muy 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 parecida pero primero empecemos a proyectar un sujeto que en realidad parezca el peón ese no lo parece localiza dentro de la ventana la palabra que dice desde from estoy sobre de ella lo que sucede es que en mi caso está tomando la revolución desde la esquina la orilla izquierda por eso ves la palabra left edge si le digo que lo tome desde la orilla derecha expandiendo ese drop down ahora si se parece a ese peón y entonces ya puedes darle la posición que necesites y esas son las extrusiones y revoluciones en ilustrador los espero en el siguiente video no 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 no